Es una enfermedad que viene aumentando el número y por supuesto que dado el factor de riesgo más importante es el aumento de la edad. A mayor edad más posibilidad de tener esta enfermedad. Con los adelantos de la medicina y la tecnología la gente vive más, se ve más esto. Es una enfermedad que según la ADI, que es Alzheimer Disease International, que son los que estudian toda la enfermedad de Alzheimer y esos, se ha visto que se piensa que para el 2030 unos 75 millones de personas van a contraer esta enfermedad y que para el 2050 130 millones van a tener esta enfermedad. Entonces yo creo que en estos momentos es un momento de concientizar al mundo, a la población, de que tenemos una pandemia, que tenemos un problema y que tenemos que saber afrontarlo. Es devastador, no solamente para el paciente, sino que es devastador para el familiar, para el cuidador, a nivel social, económico, judicial. Yo creo que es un problema de toda la sociedad en el cual tenemos que estar preparados porque va a llegar un momento que en cada familia va a haber una persona con esta enfermedad. ¿Es evitable, Otola? Es una enfermedad de causa desconocida. Podemos hablar en las etapas anteriores a que comiencen los síntomas, porque se piensa que es una enfermedad que comienza 10 años antes de que comiencen los síntomas. Se puede realizar los tres pilares básicos, como decimos, en geriatría, como para prevenir o enlentecer la aparición de los síntomas, que es ya basado en evidencias, es el cambio de hábitos, ¿verdad? La alimentación, una alimentación buena, que dicen la alimentación, la mediterránea, que es basada en pescado, frutas, verduras, frutos secos, una vida sin malos hábitos, no al tabaco, control de la hipertensión, la diabetes, también el control de las enfermedades vasculares. Y a su vez el ejercicio físico fundamental y, por supuesto, un tema muy importante, la sociabilización.